Y hablando de ayudar, seguramente has escuchado la frase Año Nuevo, Vida Nueva. Y es que para muchos una de las metas de nuevo año es justamente ahorrar y enfrentar la deuda navideña. Pero ¿cómo hacerlo con la mejor fórmula? Nos acompaña a esta hora el experto en finanzas, Carlos Guzmán, con esos tips. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, feliz año. Sí, vamos a darle esos tres tipas para que usted pueda salir adelante en este 2022. Y el número uno, hay que hacer un inventario completito de todas las deudas. El segundo es hacer un presupuesto. Y el tercero es también crear un plan de ahorro para que usted pueda estar teniendo dinero a fin de año y no esté sufriendo con los regalos después. Ahora, señor Carlos Guzmán, dígame, ¿cómo hacemos un presupuesto inteligente? ¿Por qué es que regularmente hacemos un presupuesto y no las pasamos rompiéndolo? Sí, mire, lo que hay que hacer ahora sí, un control de todos los ingresos y también de todos los gastos para que usted sepa. Y una vez que usted lo tiene al frente de sus ojos, ya usted va a poder decir, oh, oh, estoy gastando mucho dinero y entonces voy a tener que eliminar ciertos gastitos. Yo le voy a preguntar algo directamente que a mí particularmente me preocupa. Cuando uno tiene distintas deudas en tarjetas de crédito, por ejemplo, que las usamos mucho en este tipo de fechas, ¿cómo hace uno para salir de esas deudas? ¿De menos a más o de más a menos? Eso es lo importante. Como ya tiene usted el inventario, se sabe el balance total y el porcentaje que está pagando. Hay dos estrategias. La primera, pagar el interés más alto, porque así usted se va a ahorrar mucho dinero. Y la otra, la de motivación, es pagar el balance más pequeño. Entonces, de esa manera usted va sintiendo que va saliendo de las deudas. ¿Cuánto usted sugiere que uno debería ahorrar mes a mes? Mínimo un 10% de sus ingresos totales para que así usted tenga para su jubilación, para algún caso de emergencia, y así usted pueda estar teniendo una tranquilidad financiera. Siempre dice que el ideal es tener un presupuesto que se equipare al mensual, ¿verdad? Tenerlo allí de colchón. Así es, porque no tiene que tenerlo ni mucho más grande ni mucho más corto, porque hay diferentes etapas durante el año que usted va a gastar más y en otro va a gastar menos. Pero lo que siempre hay que tenerle un ojo es al ingreso para que usted no se pase de ese presupuesto. Y siempre tener en cuenta los imprevistos, ¿verdad? Porque es que uno nunca los tiene en cuenta y siempre los sorprende. Y esa es una sorpresa más grande porque hay personas aquí en Estados Unidos que no tienen ni mil dólares ahorrados para cualquiera de esas emergencias. Eso es así.